Nació la cueca chilena en este país remoto Y en las fiestas nacionales supo anotarse un coro Se estira cual ser pentina por ingente y por castiza Y se funde con la pátula porque las dos son mestizas ¡Eso, papadito! Caramá, qué bonita, ay qué bonita melodía Caramá, qué rico, si es pura clase, sí, sí, que sí Caramá, qué rico, si es pura clase, claro que sí Caramá, cuánto flor, ay cuánto flor a las avionas Caramá, va a cantar, ay qué niña, sí, sí, que sí Caramá, qué bonita melodía, claro que sí Caramá, qué bonita melodía, claro que sí, 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 que sí ¡Suscríbete al canal!